Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo calla por ahí ya que estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Y bueno señores, voy a mostraros la ubicación del dendrógrano que estábamos buscando y no encontrábamos nunca Porque es lamentable, o sea, el tema está aquí Está muy camuflado el cerdo, pero está aquí Está aquí, está aquí arriba Vaya tela, tío ¿Veis? Tiene huevos, eh Vale, entonces, hoy vamos a hacer un... quizá de las últimas misiones que falten ya De escritura saraniaca 2 O sea, no es de escritura, sino de aventurarnos con los dendrógranos O sea, con los saranara, coño, estoy dormido Bueno, por fin Todo para un cofre común, o sea, que ni siquiera es... Decepcionante Cuanto menos Vale, pues... nada Vamos a descartar esto Vaya estafa Vale, el objetivo es venir aquí, de acuerdo Uy ¿Y por qué sabemos que... cómo se ha marcado esto? Pues es fácil Ahora os digo cómo Porque tenemos que entrar en el apartado de... donde estaban... donde nos dieron el objeto ese del libro de los saranara Y ahí ponía... uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro O sea, las cuatro primeras no están hechas porque falta el remate Pero... eso ya se verá El tema es que... lo que son las misiones, sí Pero... falta esta Le di a ir... y salía ya Así que vamos para ahí O sea, que estamos cerca A ver, hoy hay que centrarse en esto, eh Hoy me quiero centrar en esto y... Pero pone B de aventura O sea, que estoy haciendo eso Bueno Ahora cuando me acerque Pues saldrá algo nuevo, supongo Venga, vamos a ver, eh Aquí abajo no hemos estado mucho aún, eh Ahí está, ¿no? Es azul Vale, aquí hay una misión... más... de acuerdo En la montaña de Bantaka Ararican A ver qué quieres Son Nara No tengas miedo, no somos nada malos Spimon es Spimon y este es Soli Tú eres Ararican, ¿no? Somos amigos de los Aranara Araja nos envió a buscarte Dijo que podrías ayudarnos Hay últimamente muchos Nara extraños por aquí Por eso Ararican se asustó un poco No fue nuestra intención asustarte No sabíamos que estabas tan absorto en tus pensamientos No pasa nada Ya que pueden ver a Ararican y son amigos de Araja Bosque reconoce a ustedes No pueden ser Nara malos Sí, son Nara buenos Ararican no tiene miedo ¿Qué querían preguntar a Ararican? Es verdad Necesitamos información sobre el Nara sospechoso Cerca de la aldea Vimara Le resumen a Ararican lo ocurrido Si lo ha entendido o no, eso ya es otra historia Arana es Ararana buena Siempre está protegiendo bosque y ayudando a pequeños Nara Ararican una vez ayudó a pequeño Nara Arana dijo que avatar de Marana Quería raptar a Nara Así que Ararican ayudó Últimamente aquí en Varana Es decir, bosque, bosque y arroyo no paran de llorar Quizá tenga relación con Barana Barana malvado Marana se refiere a las zonas marchitas Y van al bosque Paimon aprendió nuevo vocabulario a Aranara Pero entonces el bosque también llora Muy, muy fuerte Narasolite también puede oír Narasolite es amigo de bosque Sol trae felicidad Pero demasiado sol significa menos agua Agua es necesaria para crecer Y si no hay agua, todo se marchita Canciones traen felicidad y energía Enfermedad trae tristeza Tristeza por mucho tiempo Hace que cosas se marchiten Es lo mismo Parabara Parabana y Aranara Ah, pero menta es diferente Menta es muy fuerte Últimamente bosque llora con más intensidad Ararican preocupa mucho Es porque Marana está dañando el bosque Ararican no está seguro Huele como Marana Pero no exactamente igual Ararican solo sabe que hay cosas sucias y maras Por lugares que Ararican no puede ver Y que están haciendo enfermar bosque Si el bosque continúa enfermo Marana gigante absorberá a todos seres vivos Fuelos se marchitarán y hojas de árboles caerán Frutos se estropearán y champiñones dejarán de crecer Sin champiñones no se pueden hacer brochetas de champiñones y pollo Vale, te ayudaremos Estamos aquí para ayudar En zonas enfermas hay Nara extraño Quizá sea Nara que buscan Nara, bueno, ayudar a Ararican Nararican mostrará camino Si, es así Podremos ayudarnos mutuamente ¿Qué opinas? Lo que yo pensaba Gracias Pero Marana terrible Morirá Nara morirá Vale, no te preocupes Sí Y eres Nara de pelo rubio Como Nara Varuna Pareces de confianza Ararican confiará en ti Sí, no te preocupes Déjalo en nuestras manos Ahora el siguiente punto es Retribución Narasolid piensa vengarse de alguien Oye, no le digas eso a un Nara A Narican ¿Sabes algo de esas cosas malas y sucias que mencionaste? Últimamente se llamaron muchos Narachuls raros Muy sucios Estuvieron actuando de forma sospechosa Alrededor de Gran Montaña de Hierro Gran Montaña de Hierro Tener fe es a ese enorme guardián de las ruinas Hablando de hierro O sea, hablando de eso Parece que algo no está bien con esa máquina Otras máquinas tienen un núcleo que parece un ojo Ararican no sabe nada de máquinas de ruinas En cuanto a Gran Montaña de Hierro Está aquí desde hace mucho, mucho tiempo ¿Cuánto es eso? Mismo tiempo que tarda una semillita en convertirse en árbol gigante Que casi roza cielo Vaya, eso sí es mucho, mucho tiempo Bueno, no debería dañar el bosque si ha estado aquí durante tanto tiempo Tal vez se despierte en algún momento Esperemos que no Como sea, investiguaremos Puede que incluso encontremos algún tesoro Gracias, Ararican ha visto otras cosas extrañas Además de nada sospechoso Pues en marcha Vale, bien, menos mal De acuerdo Binama Gamma, prólogo A ver, el objetivo es investigar Ah, vale, aquí es ¡Bum! Vale Aquí no hay más Huele a podrido Vale Vamos para allí Porque aquí hay que investigar el lugar extraño Bueno, pues vamos a ver Qué encontramos aquí ¡Bum! Vale Sigue explorando Sí Pues seguiremos explorando Que por cierto Aquí hay un Dendróculus Y no sé cómo llegar Pero bueno El siguiente objetivo Está justamente allí En la entrada Pues vamos a ir para allí Pero qué fuerte, ¿no? En la entrada Tío, quiero llegar ahí arriba Un momentito Es que hay un Dendróculus Ya hemos marcado el siguiente lugar Siento que tengo moquillos, ¿eh? Eso, mala señal Mala señal Voy a intentar llegar hasta ahí A ver si aparece Joder, vaya salto de mierda D-Luke A ver si aprendemos a saltar Bueno, a ver Yo creo que llegaremos Con unos saltitos Llegamos ¡Bum! 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 Y ya no voy a saltar más Porque si no La liamos Se supone que aquí hay algo Un momentito O sea, por aquí tiene que haber algo ¿Arriba hay algo? Yo arriba no veo nada Si no está arriba, está abajo Eso es seguro Vale, por aquí hay algo, tío Sospechoso, tío ¡Ah, míralo! ¡Madre mía! ¡Qué escondido está, eh! ¡Madre mía! A ver cómo coño ¿Cómo llego yo? Un momento Tengo una idea Desde aquí Llegaremos Vale, vale, vale Voy a hacer el ritual Vale, aquí hay un Dendróculus perdido ¿De acuerdo? Está escondidito aquí, eh Míralo, míralo, míralo ¡Madre mía! ¡Qué lugar, señores! ¡Qué lugar! Pues de momento Llevamos uno ya Dentro Uno Minuto nueve De acuerdo Vamos para ahí ahora En algún momento Voy a tener que detenerme Para Mocarme Que tengo moquitos Y hay que hacer cositas Con los mocos O sea, hay que mocarse Vale, antes de acercarme Voy a matar a este capullo Vale, fuera Fuera Madre mía Qué roturas, ¿no? Ya está Madre mía Vale, aquí está el tema, eh Sigue explorando Sigamos, sigamos Está por ahí el tema Ahí, justo Bueno, bueno, bueno A ver aquí Qué encontramos, eh Sí O sea, el objetivo es Ir hasta ahí 230 metros Hay que investigar El lugar extraño Hay un cofre ahí, eh Vale, y aquí hay cositas también Voy a intentar chamuscar esto Vale, a ver Voy por aquí Voy a chamuscar esto Bueno, aquí abajo Algo habrá Hay un pilar sellado ahí Arriba no sé si habrá alguna cosa Uh No puedo llegar yo ahí No quiere Jodido Diluc Vale, a ver Vale, aquí arriba A ver Vale, aquí hay un cofre Que hemos visto antes Vale, aquí hay movimiento Muy brusco Voy a ir a por el cofre Me parece Oh, roquitas Un momento Primero las roquitas Que si están aquí arribita Para volver a llegar ya Se puede complicar Vale Claro, es que aquí dentro Hay cositas Hay cositas Roquitas Fuera No sé si habrá algo A ver Vamos a tirarnos Porque hay un cofre ahí Bueno, bueno Un momento No me voy a tirar Jodido puto Diluc Siempre jodiéndome la vida Joder Joder No llegamos ya, tío Que come mierda Aquí he llegado, ¿eh? De nuevo Aunque bueno Me voy a tirar A tomar por culo Ya llegaremos Hay tiempo Hay que seguir un orden Y si aquí hay un cofre Vamos a por el cofre Y lo quito de encima ya Vale, rompe eso Gracias Y ahora vamos a matar A este honguito Bueno, a este capullito Es más capullo que hongo Ahí hay que romper algo Vale, voy a poner cofre H Vale Vale Bien A ver esto qué es Uh, roquitas Vale Una menos Roquitas H Vale Aquí Cuidado Esto habrá que quitarlo Pero vete a saber cómo Hemos roto eso Bien Eso está bien Dejarlo roto está bien El tema es Uh, aquí debajo Uh Podría haber aquí roquitas Pero no hay nada, ¿eh? Es el típico lugar Donde yo A menos si hubiera hecho el juego Habría puesto roquitas Va, coño Vale, aquí hay Va, sube, tío Vale, aquí hay que encender esto Monumentos Hay cuatro Aquí hay que investigar algo Yo presiento lo que hay ahí Un momentito Vale, cuidado Presiento que lo que hay ahí es Un fragmento extraviado de energía Así que ahora lo voy a coger Ah, se va a hacer el ritual Sospechando, ¿eh? Ah, que hay tiempo Necesito A Kolei, ¿eh? Pero, ¿qué coño hay que hacer aquí? Voy a ponerme a Kolei, ¿eh? No sé Es que no lo entiendo No sé si es cuestión de tiempo O cuestión de qué Momentáneamente Kolei Sí Va Vale, fuera ¿Se apaga o qué coño pasa aquí? Tío, ¿qué mierda hay que hacer aquí? ¿Que hay un orden y me lo pierdo o qué? Vale O sea, apagar no se apaga El tema es que hay que seguir un orden Ah, ya sé lo que Ah, ya lo he pillado Vale, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Voy a esperar a que se apaguen Sí ¿Veis que al lado de cada monumento Hay como Estas estructuras? Aquí hay dos, por ejemplo No, perdón Aquí hay cuatro O sea, esta es la última Vale, vale Aquí hay una Por lo tanto, esta es la primera Aquí veo dos ¿Verdad? Esta es la segunda Aquí veo tres Sí No, no, perdón Aquí hay dos también, ¿no? ¿Ok? ¿Y aquí qué? Aquí hay tres Me he equivocado, señores Se empieza de nuevo Pues bueno, ya sabemos lo que hay que hacer Joder Vaya retraso Y aquella es la última, ¿vale? Vale, esta es la primera Esta es la segunda Esta es la tercera Y esta es la cuarta Ahora sí Bueno Vamos a estar aquí haciendo un poco el capullo Pero al final lo importante es que lo hemos hecho ¿De acuerdo? Así que me quito a Kolei Me pongo a Naida De nuevo rápidamente Y Ahora haré el ritual Primero voy a Apuntar esto Monumentos dentro Hechos Venga Son los cuatro Voy a hacer el ritual Porque yo intuyo que aquí hay un fragmento de Extraviado de energía Vale, pues aquí dentro de la cueva esta Que se entra por aquí Tenemos un fragmento extraviado de energía ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos ¿Veis? Pues uno más Vale, llevo quince ya, ¿eh? De estas cosas O sea, yo esto me lo apunto Porque me lo he dado Me lo apunto Fragmento Uno Minuto diecisiete Esto No sé Son para los guardianes Que están dañados Por ahí Bueno, voy a ver por aquí ¿Por aquí dónde coño voy a llegar? Porque tengo un poco de miedo Ya Hay una puerta onírica A ver Estoy yendo por aquí Sí No sé si tiene sentido Pero Claro, ahí arriba Yo no puedo llegar ahora Ponte a Diluc Ponte a Diluc Ponte, ponte, ponte Joder, chaval Qué tontos somos Bueno, aquí, a ver Desde aquí no vamos a llegar A ninguna parte Eso ya lo digo yo A ver si por aquí Vemos algo Desde aquí arriba Aparte de esa puerta Que voy a intentar ahora Mira, ahí hay un cofre, eh Dame No, todo lo que encuentre Me lo quito de encima, ya Eso es positivo, eh Vale, cuidado Hay un giro cristal radiante Ahí arriba, tío Esto es increíble Voy a hacer el ritual también ¿Qué hace un giro cristal aquí, tío? Bueno, bueno Vale, aquí hay un giro cristal radiante Pero está justo en la cueva Tenemos que entrar por aquí Pum, pum, pum Hasta llegar aquí Y lo cogemos De acuerdo Y es el número 77 Bonito número Sí señor Pues ahí tenemos Otro más Vale, entonces Giro cristal Supongo que va a ser El único que encontremos No lo sé Ahí se queda apuntado Y aquí hay algo más Antes de bajar No Vale Aquí hay que hacer algo Con esto A ver si voy a tener Que usar a Kolei otra vez Hay que buscar algún Dentrógrano De nuevo Ahí, por ejemplo Veo yo movimiento Vale, yo intuyo Lo que hay que hacer Sí Vale, entonces Lo vamos a hacer Rápido, rápido Pum Gracias Ah, vale Aquí había otro Vale A ver ahora ¿Dónde coño hay más? Eh Hostia, aquí dentro Wow Vale, entonces Este ya está Descartado Falta O alguno más Supongo A ver El que falta ¿Dónde está? Tiene que faltar Uno más O sea Esto lo hemos hecho ya Ah, vale Me señalan por ahí Ajá Por ahí andará El tema Ah, míralo Coge, coge Sin miedo Vamos a subir Y supongo que Bueno, si quieres, eh Joder, Kokomi No te sientas obligada, eh No te sientas obligada Bien Eh, todavía nada Falta algo aquí ¿Qué coño está pasando aquí, tío? A ver Eh Aquí hay algo más, eh En algún sitio Algo más hay ¿Pero dónde coño está lo que falta, tío? Un momento Aquí hay otro agujero Míralo Eh, amigo Te acabo de ver Quizá haya más, eh Porque estamos viendo aquí Que esto De tontería A poquito Venga, va Dale, dale Bien Joder Ahora sí, eh Cofre verde De acuerdo Esto me lo apunto rápido Cofre verde Cofre verde Más Usar dentro Que ya sabemos que Bueno Casi lo escribo bien, macho Qué retraso que tengo, tío A ver Cuando escribo O sea, cuando grabo Ya sabéis No sé escribir Es la magia del teclado Jarrón simple Tostado Qué guapo Todo esto de los cofres verdes Siempre es para Relájate Tera Ya sabéis ¿Y algún día? Os muestro Hostia Que me muero Vale Vale, a ver Por cierto En el anterior vídeo Tras superar la misión Aquella de Sutra De la Agnihotra El Kusaba Se quedó marchitado Y no lo podemos utilizar Ya veremos si en algún momento Se restablece Porque hay un punto de teletransporte Que quiero desbloquear Que está oculto Que ya vimos en el anterior vídeo Vale, fuera O sea, el tema está por ahí Vale, hay que subir Hay que subir Voy a ignorar a estos cerdos Voy a ignorar Así que dejadme en paz Capullo Cogelo Naida Venga El tiempo da igual Porque se va restableciendo Conforme Vamos Agarrando A ver como Ahí Vale, esos De acuerdo Vale, entonces Solo quedan cinco Aquí hay una Aquí hay otra Otra Y ya está Demasiado fácil, eh Vale Dale Bien, sin miedo Nada, señores Estamos que lo abordamos Claro, estamos haciendo exploración De momento el tema de la misión Está por ahí Pero vamos a quitarnos de encima Todo lo que encontremos Ya lo he dicho Así que esto de puerta Descartado De acuerdo Puerta Fuera Una cosa menos Vale, ahora sí Voy a intentar buscar métodos para subir Porque Eso va a ser lo guapo Creo A ver Por aquí Por aquí ¿Y a dónde vamos? Ah, vale El pilar sellado este También me lo voy a quitar de encima Obviamente Pum Quémate Tú sin miedo Tú igual Quémate Ahora con dos Ahí Venga, restablecete Pum, pum, pim Aquel quemadísimo Y falta este, eh Roquitas, roquitas Vale, pues voy a apuntar dos cosas aquí Roquitas Más pilar sellado Vale Y se acabó ¿Por qué esto se hace ahora? Bueno, pues no No puedo hacer lo que quiera hacer No pasa nada Vete a la mierda Cerdo No me dejan, eh Atacar al pilar este Joder Vale, coño Vale, ahora sí, dale Voy a ir cogiendo la menta Que me hace ilusión Y ahora sí Sin miedo A por él, eh Demoledor de mis huevos Venga, espera aquí Vale, fuera Con cuidado Vamos a ir destrozando, eh Sin miedo Con Naira Kokomi Y luego Diluc Esto es una fantasía Ya lo digo Bien Pum, pum, pam Que con Kokomi Se ponen muchas más semillas De Naira Es que eso Es una pasada, tío Es una locura, señores Lo siento, pero Es una locura Vale Pilar, sellado hecho Ahora sí Hay que buscar la forma de subir ¿Puedo subir hasta allí? Dime que sí, por favor Bien Joder, bien Por lo menos hasta aquí Bien Hay que romper aquello Un momentito A ver que nos encontramos Aquí detrás Hostia, roquitas Nada mal, eh No sé, no sé Pero yo creo que Huele, huele bien, eh Huele a que lo estamos haciendo bien El tema de exploración Porque esto Ha sido un poco Ahora de casualidad Hay que reconocerlo Ahí arriba A ver si puedo llegar Pero antes de ir para ahí Un momentito Aquí no hay nada más ¿Verdad? Cojamos eso Yo no veo nada más Eso no significa Que no haya algo más ¡Bum! Gracias Muy amable, de verdad Vale, entonces Cojamos esto Bien, gracias Ahora mi objetivo Es llegar Pues No sé Supongo que ahí Antes no hemos podido llegar Vale, vamos a recoger Todo Todo, todo Vamos a aprovechar Estamos aquí arriba ya Y nos hinchamos de todo Vale, gracias Vale, hay un desafío ahí arriba Estoy por hacerlo primero Y quitármelo también Ya de encima ¡Uh! Cuidado porque si hay un slime Es porque habrá que derrotarlo Intuyo Eh, no Un poco raro Sí que es esto Antes de ir hasta el desafío Voy a mirar aquí Si hay alguna cosa escondida Me parece que no La verdad Hay otro slime ahí Vale, habrá que derrotarlo Derrotado Bien Entonces Vale, habrá que ir Supongo que para ahí Voy a ver Porque ¡Uh! Puerta Abajo Más Me va a poner desafío Desafío No, o sea Realmente Da igual Porque Yo ya me entiendo O sea, las dos cosas están abajo En la cueva Me va a poner solamente ¿Lo he puesto al final o no? Sí Vale, puesto está Vale, ahí Hay que recoger Vale, yo no sé si habrá alguna cosita más por aquí ¿Me habrá dejado algo? Ah no, hay otro slime ahí Vale, vale Vale, he derrotado Ah, mira, ahí hay otro Es como que es un puzzle de slimes Ahora vamos a mirar Hostia, no, chaval Me caigo Me va a intentar primero ir hasta aquí Ahora volvemos a subir Dale, Kokomi Que lo tienes aquí arriba Joder, no es tonta No es tonta Definitivamente es tonta Vale, vamos a seguir entonces este camino Antes de investigar el lugar extraño Quiero rematar la exploración de todo este lugar Vale, un momento ¿Por qué quiere que vaya hasta ahí arriba? Aquí hay cositas, eh Y ahí dentro Hay algo también Indudablemente Aquí habrá que entrar, eh Ahora Seguramente en algún momento Pero antes de hacer eso Quiero encontrar Al capullo Que había un Slime Más Yo he visto un slime más, eh Vete a saber dónde coño estaba, tío Pero si estaba aquí, nene No tenía pérdida Ah, míralo, ahí está el cerdo Vale, aquí dentro No hay nada Vamos a por ese slime, eh Tiene pinta No le hemos dado Cerdo Bien, lo sabía, tío Vale, voy a poner Cofre Slimes Y yo así Me entiendo Lo dejamos así ¿Lo he puesto al final? Sí, lo he puesto, lo he puesto Vale, llevo treinta minutos El tema exploración No sé si estará, pero Un avance sí que hemos hecho Y aquí dentro No descarto yo Por aquí he escondido Que hubiera algo No, no, no No hay nada, no hay nada No parece que haya nada No sé si es bueno o malo Vale, vamos a ir hasta ahí entonces Todo lo demás Yo lo dejo hecho Y ahora sí Nos vamos a centrar En ese lugar Ahí dentro hay roquitas Un momento Me lo quito también de encima Nada mal Roquitas Hoy huele bien Repito, huele bien Hemos encontrado varias roquitas No creo que queden muchas ya O mejor no queda ninguna Vale, ya estamos aquí Investigar Vale, sigue explorando Sí, sí Un momento Vamos a leer esto Mientras se pasa la conversación Porque ahora el objetivo Es ir para ahí Justamente Bueno, si alguien lo quiere leer Lo puede leer ¿De acuerdo? Vamos a ir para ahí ahora Aquí no hay nada más Entonces Voy a darle El beneficio De la duda Vamos a ir para ahí Vale, hemos llegado ya Vale, pues bien Hay que meterse por ahí Ah, mira De repente aparece un punto Es increíble esto Ahí está Habla con la persona sospechosa Uh, cuidadito ¿Tú quién eres, chaval? Ah, ¿cómo llegaron hasta aquí? Nara Solite Ese es Nara sospechoso Estuvo merodeando aquí Con máquina sospechosa Tiene razón Venir a un lugar como este Es bastante sospechoso Ustedes son claramente Más sospechosos Al fin y al cabo Yo soy un investigador Certificado de la Academia de Sumeru Y ustedes no parece más que forasteros de origen desconocido Llámame Solite Estoy aquí en busca de un Nara sospechoso Eh, ¿de qué estás hablando? Eh, nos encargaron venir a investigar la situación aquí Ya veo ¿Con qué un encargo? Si que ustedes son aventureros Fonemitas, tal vez No importa Mi nombre es Hazari Un investigador de la Escuela de Tecnología Como pueden ver No me importa lo que hayan venido a hacer Solo les pido que no entorpezcan mi investigación ¿Qué hay que investigar en una cueva tan profunda? Siempre hay cosas que investigar en todas partes Como dice el dicho La ignorancia es la desgracia del investigador Seguramente se percataron de la máquina en ruinas gigante que hay afuera, ¿verdad? Eso es en realidad un coloso de las ruinas Hecho en el antiguo reino de Kaendria En la lengua de Kaendria probablemente era llamado Mecanismo de Vigilancia O algo por el estilo Ven Estamos justo detrás del coloso de las ruinas Y este aparato tuvo alguna vez un operador Debió haber entrado por aquí Mmm, una máquina tan gigantesca Debería requerir más de una persona para poder manejarla, ¿no? Ajá, eso está entre mis temas de investigación Pero de momento no hay avances Explorar el interior del coloso parece ser la única solución Por eso estoy buscando la manera de entrar Eso es aún más sospechoso Así es, ya nos hemos encontrado con un miembro de la Orden del Abismo Que se hizo pasar por un investigador Paimon Craig recordá que se llamaba en Joe Solid Snake ¿Recuerdas que le ocurrió? Le dimos una paliza Oye, nada de paliza Soy un investigador de verdad Así que no me creen, verán Tengo un permiso especial de investigación De la más alta autoridad de la Academia No es algo que recanen en la calle Sobre todo si se trata de una investigación De ruinas antiguas tan importantes como esta La Academia nunca emitiría un permiso como este tan fácilmente No puedo mostrarles la copia original Pero esperen un segundo ¿Dónde está mi daguerrotipo? Recuerdo haberlo metido en la bolsa Cuidado, está sacando máquina sospechosa de nuevo Yazzari prepara el aparato con cuidado En efecto, es un daguerrotipo ¿Eh? Esta es la máquina sospechosa que mencionaste Es solo un daguerrotipo ¿Daguerrotipo? Así es, es una máquina para capturar imágenes Y es muy práctica Sí, es una posesión muy preciada de la Academia Y no puedo dejar que la toquen Espera, ¿con quién estabas hablando? Eh, pues... Un amigo imaginario Entiendo tu situación Está bien, nosotros los de Sumeros somos gente amigable Definitivamente harás amigos de verdad Te lo prometo Pero no te pongas en mi investigación Y al fin y al cabo no hay nada nuevo bajo el sol Y el deber de los investigadores es recopilar información y estudiarla Todos los permisos están registrados en la Academia Si aún no me creen, guarden una imagen de esto Y comprueben su autenticidad en la casa de la Daena En fin, tenemos algo que discutir Solo y te hablemos en privado Como quieran De acuerdo Habla con... Eh... Sí Pues tenemos que hablar con él Que está aquí A ver qué nos dice Paimon necesita amigos Ararican podría ser tu amigo Yo también seré tu amigo, Paimon Gracias Pero ese no es el problema Parece que él no puede ver a Ararican Cuando Nara crecen Ya no pueden ver a Aranara Pequeños Nara ven a Aranara Porque son inocentes Pero Nara adultos no pueden Nada, Solit Plantas y árboles te quieren Por eso puedes seguir viendo a Aranara Incluso de mayor De todos modos Deberíamos tener más cuidado De hablar con los Aranara Delante de los demás Bueno, no creo que Yadzari estuviera mintiendo Será que Ararican lo malinterpretó Ararican vio que Nara sacó su daguerro Tipo y hizo Crec, crec, crec A Narachul Sospechoso Si ese no es Nara malo Huye cada vez que Narachul se acerca Así que no debe ser amigo de Narachul Tal vez es bueno corriendo Nara abraza a su máquina Y corre más rápido que viento No puede ser una mala persona Así que no debe estar relacionado Con los niños de la aldea Vimara En realidad tengo curiosidad Por la máquina gigante Sí, Paimon también En fin Si de verdad es un investigador Debería saber algo Sobre la situación de aquí Tal vez podría ayudar a Ararican Dale Pues volvamos a hablar con él Venga, vamos Vamos rápido Por fin me creen, ¿cierto? Sí, después de todo No eres sospechoso, Yazari Tenemos algunas preguntas Pregunten Como un investigador De la escuela de tecnología Que se especializa en el estudio De las máquinas de las ruinas Está investigando a estos seres Durante años Nadie sobre la faz de Taibat Con el mejor que yo Este coloso ¿Y bajo de la faz? ¿Bajo la faz? Sigue Según las leyendas La antigua región de Caenria Yace bajo tierra Y ya que ellos construyeron La máquina de las ruinas Sería arrogante de mi parte Jactarme de algo así Háblame de esas cosas malas y sucias Buscas cosas malas y sucias Entonces deberías visitar la ciudad ¿Ciudad? ¿Hay cosas malas en ciudad? Hmm No le prestes atención De vuelta al tema La zona está algo contaminada Tal vez tenga algo que ver Con las cosas malas y sucias Que mencionas Esto es lo que escuchamos Sobre el bosque Parafrasean las palabras de Ararican Para que Yazari pueda entenderlas En serio Déjenme pensarlo Puede que tenga algunas pistas Según mis investigaciones Ya sé que vuelen O lancen misiles El principio de todos los mecanismos De las ruinas es el mismo Y un coloso Exteriores Lo mismo con un guardian Con la excepción De que lo pilotaban personas ¿Notaron algo anormal En el coloso? Parece que no tiene ojo Sí, ahora le falta el ojo Exactamente De acuerdo con los documentos La máquina de las ruinas Usa el núcleo como fuente de energía El poder oscuro dentro De lo que llamas ojo Cuando destruyeron Caenría muchas máquinas De las ruinas como esta Escaparon del desierto Aunque las cosas son diferentes Ahora en aquel entonces Incluso la academia Era incapaz de manipular Los núcleos Un solo error podía hacer Que un núcleo se desintegrase Provocando graves accidentes En consecuencia No hubo más remedio Que sellar temporalmente Los núcleos Para ocuparse de ellos Más adelante Si los documentos son correctos El núcleo de este coloso De las ruinas Debería estar dentro De las antiguas ruinas De la cueva de Debajo de nosotros ¿Hay algún problema? Debería estar bien Pero hemos detectado Una fuga de energía En el sello parece estar dañado Y no tenemos idea De cuándo ocurrió El último informe al respecto Se publicó hace más de 10 años Cualquier avance en este sentido Debería contar con una gran financiación Por parte de la academia Financiación Es decir Que consigues moras Para investigar Así es Hablando de eso Hablemos de la contaminación Para temas ecológicos Podría solicitar A la facultad Amurta Que nos aprobara Un nuevo tema de investigación Sería la salvación Para un tema Tan poco conocido como nuestro Al principio tenía la intención De seguir la ruta Desregistrada en informes anteriores Para acceder al interior Pero por desgracia Todas las entradas Están bloqueadas Ararican sabe El lugar Es lugar de afuera Donde Ararican Suintió cosas malas Pensé que habían sido Los guardas forestales O los aldeanos De la aldea Vimara Quienes lo hicieron Pero teniendo en cuenta Que lo que han descrito Supongo que alguien Entró y bloqueó la entrada Tal vez era tarde Que mencionaron O algo parecido Pero que No quisiera involucrar En Involucrarme en algo así De por si los Kilichur Son un problema De lo contrario No estaría aquí atrapado Pero si realmente Quieres bajarte una idea ¿Quieres oírla? ¿Cómo podemos bajar? Venga ¿Cómo bajamos? Solo tenemos que encontrar Una manera de entrar En ese coloso Y usarlo para abrir La entrada bloqueada Por la fuerza ¿Es posible hacer eso? ¿Estás hablando en serio? A mí no me A mí me parece una buena idea No debería haber ningún problema Además los datos Que se obtengan de eso Tendrán un valor incalculable Incluso si algo sale mal Los beneficios son mayores Que los riesgos Además si investigamos El núcleo entrando bajo tierra Podría solicitar financiación Para ustedes ¿Qué les parece? Eso es matar dos pajas De un tiro En realidad son tres Podríamos conseguir financiación Sorry Deberíamos ayudar a Yazari Después de todo La investigación académica Es muy importante Por supuesto Pero será mejor Que lo informen a la academia Cuando tengan tiempo Esto podría ser clasificado Como una investigación maliciosa De todos modos Trataremos de entrar primero Quizá todavía Podamos encontrar Al operador de la máquina Eso sería un gran dato No Quieres decir objeto de investigación Han pasado siglos Olvida eso Podría haber tesoros dentro ¿Verdad? Por supuesto Seguro que hay Antigualdades escondidas ahí Ojalá pudiéramos investigarlas ¿Qué opinas? Por lo que ha dicho Yazari Paimon piensa que debiéramos Colaborar en la investigación ¿Cómo nos metemos? Vale A ver la escotilla del coloso Requiere un dispositivo De almiti Dicho de otra Amiti eh Dicho de otra forma Requiere una llave La mala noticia Es que no dispongo De dicha llave Pero la buena es que Yo logré investigar Su paradero A partir de los documentos Que encontré Tuve que revisar Casi medio piso De la casa de la Daena En busca de los pocos Registros disponibles Al final encontré Que el último informe Sobre el dispositivo De la Amiti Fue publicado hace unas décadas A pesar de que ya Tengo todo el resultado Y no puedo publicar Los resultados Qué rabia ¿Por qué no? Algunas autoridades importantes No se dan cuenta Del valor académico Que tiene esto ¿Pero qué es el valor académico? Son solo evaluaciones Humanas presuntuosas En las que reducen El conocimiento A herramientas prácticas El conocimiento En sí mismo Debe medirse por su valor Bueno, bueno ¿Dónde está esa llave? La llave debería De encontrarse al sur Del puerto Ormos En las manos De un anticuaro Llamado Rohingyan Podrían acompañarme hasta allí ¿Estuviste aquí Investigando durante Tanto tiempo Y no pensaste en visitarlo? Ay, la verdad Es que no se me da bien Tratar con los comerciantes Simplemente no me entienden Y la comunicación Se hace imposible Y por eso siempre Acaban timándome Y llamándose más moras De la cuenta A mí también me cuesta Seguir tu línea Es culpa mía En fin, tenemos que ir A Puerto Ormos Vale, echamos primero Un vistazo por allí Qué pesado, tío De acuerdo Pues hay que hablar con Rohingyan De acuerdo Ese es el objetivo Y lo tenemos Allí Pues vamos para allí Venga Ya volveremos aquí Ya hay un punto De teletransporte Aquí dentro Importante Por cierto Solo espero que Aquel que encontramos Lo podamos también Desbloquear, tío El kusaba Espero que algún día Vuelva a ser Es que ¿De qué sirve tener En el inventario Un kusaba marchito, tío? Bueno, esta mierda Se ha bloqueado ¿Qué coño pasa, tío? Espabila Joder No, pero es que Me preocupa que se bloquee Porque no sé ¿Qué coño le pasa, tío? Bueno, pues nada, tío Haciendo el tonto Desde tiempos De la prehistoria A ver Vale, volveremos a por ti Ararican De acuerdo, va Relájate, amigo Vale, a ver A ver el anciano este Si sabe más Bienvenidos Deben ser viajeros de fuera ¿Qué les trae a mi tienda? ¿Alguna cosa les llamó la atención? ¿O buscan alguna reliquia? Tú debes ser Rohingyan El anticuario El evaluador jefe de antigüedades Para ser exactos Vienen específicamente a Verde No los defraudaré Estamos buscando una antigüedad Eh, están en el lugar ideal Nombran cualquier cosa No hay antigüedad que no conozca Podré llenar un mercadero entero Con las antigüedades Que han pasado por mis manos Ni siquiera la academia Alcanzó a conocer muchas de ellas Estamos buscando ¿Cómo se llamaba esa cosa? Paimon ya no se acuerda Estamos buscando El dispositivo de la Amity No me suena de nada Acaba de decir Que podríamos nombrar cualquier cosa No se preocupe No he oído el nombre Pero puede que sepa lo que buscan Ya saben Las antigüedades a menudo Vienen con nombres diferentes ¿Pueden describir lo que buscan? Uf, ¿Cómo explicarlo? Los documentos no incluyan Una descripción detallada Es probable que se trate De un objeto Con un estilo similar Al mecanismo de las ruinas Algo así como Un dispositivo de identificación Debería estar marcado Con los distintivos de Caenria Son diferentes De los normalmente vistos En los guardianes Por lo que Cronológicamente hablando Debe de tratarse De una versión anterior Teniendo en cuenta Los conocimientos que tenemos En arqueología de las ruinas Ah, es suficiente Ya sé que es lo que buscan Ya se lo sabe Que alivio Entonces si es tan amable Demelo Las cosas no funcionan así Este artículo Es muy valioso Si realmente lo quieren Tendrán que pagar por él Y eso es medio millón de moras Como mínimo ¿Medio millón de moras? Después de todo Es una antigüedad Mi oferta es más que razonable Ah, y si me gasto Todos mis moras Y al final no pruebo mi reporte Hay que ayudarlo Antes ya hemos ayudado A otros a recatear, ¿no? Seguro que ya eres experto De verdad es un alivio Soy terrible en cosas así Eso es todo lo que tengo Tómalo Tendré que encontrar algún trabajo Con los eremitas Si no es suficiente Vale O sea, 500.000 400.000, chaval Este precio es demasiado bajo Bueno 28.000 Bueno, me conformaré con esa cantidad Trátenlo bien De acuerdo Las antigüedades traen consigo Miles de historias y sentimientos No está mal Aquí está el resto de tus fondos ¿Qué es esto? Esto no es más que una simple caldera de caos Tonterías No es una caldera del caos cualquiera Sino el núcleo del prototipo del guardián Contrado en la guarida de Storm Terror ¿No ves las marcas que dejó el rey lobo del norte? Es un tesoro único en Teivad Entonces, ¿no es este el que vimos en la guarida? Si Palma no recuerda mal Fue Dain quien se lo llevó Es falso, sin duda Quizá también lo engañaron a él No conozcas a tal Dain Pero sí he oído hablar de la guarida De todos modos Si tienes otra perspectiva cerca de las antigüedades Podríamos discutirlo en privado Sea lo que sea Definitivamente no es el dispositivo Estoy buscando la llave que abre el coloso de las ruinas A través de la parte trasera de la montaña Según mis investigaciones Debería estar en manos de su abuelo El señor Hasset El aventurero de oro Bueno, al menos así era hace décadas Yazari cuenta las historias que leyó Los documentos sobre el señor Hasset El aventurero de oro Si me lo hubieras dicho antes Me habría acordado en un santiamen Es que no me has dejado terminar ¿Qué recuerdo? Se ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que escuché historias sobre mi abuelo Cuando era pequeño El abuelo me contaba en menudo historias de sus aventuras Yo creía que solo alardeaba Pero resulta que era todo cierto Hablando de eso Él fue la principal razón por la que me convertí en evaluador Jefe de antigüedades Sus historias son tesoros De tesoros son fascinantes Pero no tengo en mí a ver eso que buscan No lo habrá vendido, ¿verdad? Ojalá fuera así No puedes apropiarte de un tesoro que no te pertenece No es eso lo que ocurre en todas las búsquedas del tesoro Pues bien, aunque al abuelo no le importaba nada de eso Según él, ese dispositivo con caracteres antiguos Grabado se perdió en alguna de sus aventuras En alguna cueva subterránea Es una larga historia que el abuelo me contaba Una y otra vez cuando era niño Pero ahora no puedo recordar ni una sola palabra Incluso planeé una búsqueda del tesoro Con otras personas por aquel entonces En cuanto a si lo encontramos o no De ser así Está escondido en la base secreta de la aldea Vimara Uh, ¿la base secreta? Siempre iba ya a jugar cuando era niño Ya saben, a los niños les encanta crear sus propias bases secretas Podría mostraros la base secreta Tal vez podamos encontrar algunas pistas Debe tratarse de algo importante para ustedes, ¿eh? Lo cierto es que hace más de 10 años que no vuelvo Es un asunto que vale su peso en moras De acuerdo, los llevaré ahí ya que me compraron algo Pero no tengan demasiadas esperanzas, ¿de acuerdo? De verdad que no recuerdo lo que pasó en aquel entonces Cuento con ustedes, bien, en marcha Venga, vamos Vale, el prólogo hecho Tenemos bolsa de mora de Yazari Y ahora hay que ir a Rohingya O sea, a Rohingya, bueno Hay que seguir a Rohingya Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Podemos leer la conversación Pobre criatura Bueno, vamos primero a leer Vale Ahora voy a mostrar Primero voy a darle a esto A ver, ¿dónde está el tema? ¿No está? Si me han dado algo, ¿no? No sale nada nuevo aquí Todo sospechoso, ¿eh? Lo que me han dado yo no lo veo Ni siquiera más cortos los que me han dado Pero sé que me han dado algo Bueno, da igual Vale Vimana Rohingya Bueno, encuentra la base secreta Que está justamente Allí De nuevo, ¿no? Bueno, no, aquí no hemos estado, ¿no? Bueno, esto es la aldea Vimana Había una entrada ahí Vamos a ver si podemos hacer algo ahí Estaría bien, la verdad Poder hacer algo Se agradecería, sinceramente Sin mente será Vale A ver esto si me lleva hasta ahí Y me acerca Se agradece, de verdad Se agradece Y mucho, ¿eh? Muy amable el juego Muy amable Vale, pues ahí no podemos hacer nada todavía Nos falta Nos falta una melodía Sí A ver Debería estar en una cova En algún lugar cerca de aquí O al menos eso es lo que recuerdo ¿Por qué no le preguntamos A los aldeanos de Vimana? Deberían saber si hay una cova por aquí Los aldeanos, olvídalo Estamos hablando de una base secreta ¿Cómo van a saber su ubicación? Si no recuerdo mal La entrada de la cova Debería estar detrás de estas enredaderas Busquemos por separado Este gran investigador Y ya iremos a buscar por allí Ustedes acompañen por allá ¿De acuerdo? Vale, venga Curioso todo esto, ¿eh? Comencemos nuestra búsqueda Por las enredaderas Aunque hay demasiadas por aquí No son enredaderas Son Vamada ¿Eh? ¿Sabes algo de esto? Ararican Sí, son Vamada Aranara creamos ¿Por qué crearían algo así? Cuando Aranara no quieren Que Nara entre en el lugar Crean Vamada Así solo Aranara pueden entrar Aunque ustedes Los Aranara son muy pequeños La entrada está cerrada Cal y canto Ni siquiera ustedes Podrían pasar por ahí Nara no pueden pasar Pero Aranara puede cantar Vamada gira al escuchar canto Y así podemos pasar Como una pelota Sí, Nara Solid Es amigo del bosque Si Nara Solid canta Vamada escuchará Ararican enseña cómo Venga, vamos El gran concierto del bosque Vale, nada mal Bueno, pues bien, 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 bien Gira el Vamada Primero el logro, ¿eh? Vale, ¿tienes el potencial De convertirte en recoge canciones? Pues yo creo que esto es porque Ya tenemos todas las melodías Desbloqueadas Y esta era la última Vale, gira el Vamada Bueno, vamos a ver Qué precioso, tío Es que no me deja de impactar Este juego, tío Bueno, ya hasta que Bueno, ya queda menos contenido De Jenshin O sea, ya estamos a punto Bueno, a punto no Aún queda, pero queda menos ya Entonces, pues pronto Pues habrá que empezar A traer otras cosas Eh... Anda Usando dentro Se ha girado Qué guapo Wow, de verdad giran como las pelotas Apareció una entrada secreta Recuerda cueva Ararican, ¿tú crees que esté Vamada? No recuerda Pero sabe que tiene que proteger A pequeños Nara Padmón desconoce por qué Los Arananas Se llevaron a este lugar Pero debería ser la entrada A la base secreta Así que llamemos a esos dos Sabía que este era el lugar Dentro está nuestra base secreta ¿Cómo la encontraron? Ararican hizo buen trabajo Ya que encontramos la entrada A la cueva Echemos un vistazo dentro Ahora solo tenemos que dar Con el dispositivo de la Miti Es bastante grande por dentro No se asusten No te preocupes, amigo Investiga la base secreta ¿De acuerdo? Pues nada Vamos a entrar Vale, aquí hay un Dendroculus perdido Cuando aprendamos la melodía de aquí Podemos abrir esta entrada secreta Y lo podremos recoger ¿De acuerdo? Perfecto Vale, yo ya he hecho el ritual Dentro, creo que es el 2, eh Minuto 50 O sea, no me suena haber cogido más No estoy seguro, tío La verdad Aquí teníamos Jerocristal Fragmento Y el Dendro Que habíamos encontrado antes Tengo ni puñetera idea, eh Desgraciadamente No sé dónde coño está Bueno, da igual Vale, pues vamos a Meternos por aquí Llevamos 51 minutos A ver hasta dónde nos da tiempo Yo ya veo cositas, eh Aquí Cositas bonitas, tío Muy, muy bonitas Qué bonito, de verdad Hay un Silia ahí arriba, eh Que lo he visto A ver qué pasa aquí Wow, este lugar es enorme Rohingyan era usted Impresionante de pequeño Nada mal, eh Pero es mucho más pequeño De lo que recuerdo A Paimon le parece grande Porque es pequeña En ese entonces yo era Solo un niño Pero envejecido Pero este lugar no ha cambiado En absoluto Es como si el tiempo No hubiera... Se hubiera detenido Incluso el aire huele igual Este olor me trae muchos recuerdos No perdamos el tiempo ¿Recuerdas dónde está el dispositivo? Paciencia, jovencito Veamos primero los alrededores Hay algo que le intriga a Paimon Desde que entramos ¿Qué es este cacharro enorme? Oh, Ararican sabe Traer desde gran montaña de hierro La gran montaña de hierro ¿Quieres decir que alguien Lo tomó del coloso De las ruinas que vimos antes? Tú también lo notaste A juzgar por los patrones Estos componentes Pertenecen al coloso Aunque no sé por qué Lo colocaron de esta forma Tal vez tengas talento Para la investigación ¿Te gustaría que te recomiende Para estudiar en la academia Cuando acabemos este proyecto? Seguro que harás muchos amigos allí No se trata de eso Pero gracias Un niño no podría mover Un arma toste tan grande ¿Quién lo habrá puesto aquí? ¿Y por qué de esta forma? Tal vez fuera un espíritu del bosque Estoy bromeando En realidad no lo recuerdo Ararican sabe ¿Fue Ararican quien movió? ¿Cómo pudiste mover algo tan grande? Muy fuerte Ararican ¿Qué Ararican puede mover? Recuerdo que había dos grupos de niños Con los que jugaba todo el tiempo De cosas alrededor de Gigantón ¿Quién ganaba al final? Yo, por supuesto Nunca he perdido En fin, la base de nuestro bando Debe estar más adelante Ya lo recuerdo Creo que enterré algo en ese lugar ¡Acompáñenme! Bueno, bueno, bueno Vale, pues hay que ir por allí A ver qué pasa aquí A ver qué pasa aquí Deja que Paimon Vea qué tesoro hemos desenterrado ¿Eh? Es un cuaderno Ah, bingo Es nuestro manual del aventurero ¿Un manual del aventurero? ¿No sabe lo que es un manual? Ya que vinieron en busca de tesoros Pensé que era de aventureros Yo tengo uno En serio Muchos aventureros escriben este tipo de manuales Es como un diario de aventuras Donde anotan sus experiencias Planes, incluso pistas de tesoros Como sabrán Mi abuelo fue un gran aventurero Aunque no termino de comprender Lo que escribió en sus notas Crecé con la ilusión De convertirme en un aventurero Así que fingí ser uno Y escribí este manual del aventurero Yo voy a decir que es donde comenzaron mis sueños O sea que esto es muy importante para ustedes Pero la verdad es que no nos sirve Para encontrar el mecanismo que buscamos No tan rápido No les mencioné que yo también planeé Una expedición para encontrar El dispositivo de la MITI Todo está anotado en este manual Veamos Recuerdo que ambos Espera ¿Por qué tres personas en el dibujo? Me está fallando la memoria O es que no veo bien Necesita que le preste mis anteojos Tengo el diseño más reciente De la Academia de Sumero Estos saluditos Va, olvídalo Echemos un vistazo Estoy seguro de que yo mismo Enterré el dispositivo de la MITI Genial Entonces lo único que tenemos que hacer Es explorar la cueva Aunque este lugar es enorme No hace falta Aunque aquí tengo anotada La ubicación exacta Debería estar allí Vale Buah Manual de la aventura del ultra invicto Vale Cuidado con este detalle Vale ¿Y eso dónde coño está, tío? Aquí Vale Ahí está el objeto ¿De acuerdo? No se puede abrir Desgraciadamente Habría estado muy bien Que se pudiera Pero no se puede Hay muchas marcas En la pared A ver Sí, definitivamente Este es el dispositivo De la MITI ¿Ven? No estaba mintiendo Yuju Ahora podemos regresar Y abrir el robot gigante ¿Cierto? Qué emoción Pero este es solo un fragmento No podemos abrir El coloso Sin el dispositivo completo Si está en buen estado Podría arreglarlo Pero tenemos que encontrar El resto de los fragmentos Entonces los fragmentos restantes No se preocupen El dispositivo está dividido En tres partes Pero ¿Por qué mi abuelo Lo puso en tres lugares distintos? Debe haber una gran historia detrás Si tan solo pudiera recordarla Tres lugares distintos Entonces ahí están anotadas Las ubicaciones de los fragmentos Precisamente Las ubicaciones de los fragmentos Están anotadas En este manual Este fragmento enterrado Debe ser el que encontramos En aquel entonces En ese caso Busquemos los que restan Somos buenos buscando esas cosas ¿Cierto? Tienes razón Es cierto Pero Pero No entiendo que dice No entiendes tus propios apuntes Pues este manual del aventuro Fue descrito Escrito por dos No tres personas No tres personas No recuerdo la tercera Pero nunca olvidaré a ese viejo Si quieren saber la ubicación De los fragmentos restantes Tenemos que encontrarle A él primero Esa anciana aún debería estar vivo De ser así Definitivamente debe seguir En la aldea Vimara Después de todo Dejo que se quedaría allí Hasta el último de sus días Se refiere a El abuelo Amadía Conocen a ese fósil Genial Entonces enséñenle el manual Él sabrá que hacer No viene con nosotros Prefiero No ver a ese anciano Si abrigoan la ubicación Del resto Enterrados Vayan a buscarlos Me gustaría acompañarlos Pero mis rodillas Ya no pueden más De niño quería ser Un gran aventurero Como mi abuelo Si no hubiera sido por ese tipo Pero las historias Son más importantes Que la aventura en sí Si dan con alguna historia Interesante Tráiganmela Les daré este fragmento Del dispositivo Como recompensa Es un buen trato ¿No creen? No, no No tenemos atracción Parece que yo tampoco Seré de gran ayuda Es mejor que me quede aquí a esperar Además hay muchas piezas Que aún requieren de estudio Así que aprovecharé Mía la oportunidad Cuento con ustedes Para traer los otros fragmentos Lo antes posible Las cosas se podrán Peliagudas Si dejo pasar La fecha de entrega De acuerdo Habla con Amadía Bueno Tenemos un fragmento Nada mal Me gusta Vale Vamos a leer primero De acuerdo Vayamos a preguntarle A ver el fragmento Bueno Ahí tenemos un fragmento De acuerdo Y ahora el objetivo es Habla con Amadía De acuerdo Amadía está justamente En la aldea Bimara Ahora vamos a mirar Pero puedo hablar Con alguien aquí Al final No está el anciano Bueno Vaya Aquello se ha Iluminado Curioso Vale Aquí está el pavo este Vale Yo lo que quiero es Llegar a cierta altura Para llegar Para llegar hasta el Silly Tío A ver como coño Llego hasta ahí arriba Ahora Joder con el Diluc De los cojones Llevo 56 minutos Me gustaría que me diera tiempo Pero no prometo nada La verdad Dale 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 Bien Coño Bien Ah vale El Silly está aquí Un momentito Voy a poner Silly Hecho Hoy Todo lo que está hecho Es de Zonas subterráneas Cuidado Porque este Si nos está mandando Uh Bien Hostia Chaval Que esto es otra Entrada Entonces Interesante Muy interesante Entonces Voy a apuntar Que aquí está Otra entrada Si ya que estamos Lo apuntamos Bien Vale Antes de nada Y de hablar con ese A ver si me dice algo Voy a mirar aquí arriba A ver si hay algo más Arriba ya del todo No hay nada O sea Aquí arriba No hay nada No Me gustaría hablar con el anciano hoy A ver si abajo hay algo Ah Venimos de ahí Creo yo O sea Tampoco es tan grande Este lugar O sea Yo creía que podría ser Mucho más grande Joder El agua de mierda Me ha jodido Vale Fuera Vale Destrozado Vamos a destrozar A esos dos Pero aquí dentro No hay nada Vale Coge esto Fuera De acuerdo Vale Entonces Coge la espora Por favor Gracias No hay nada No hay nada más Aquí No Bueno Aquí hay pececitos Pecezotes A ver Qué me dice Vale Encontrar los fragmentos No, no, no Te puedo En un momento Vale Vale Ah, vale Ahí hemos entrado Voy a hablar con el otro Aquí hay un brillo Un momento Vale Aquí hay otro fragmento Extraviado de energía Estoy seguro Tío Vale Aquí hay otro fragmento Extraviado de energía Tenemos una entrada Por aquí Pero Deberíamos entrar Primero por aquí Si no No se puede desbloquear La otra Y entonces Justamente por aquí Tenemos Otro fragmento De energía Extraviado Creo que llevo Dieciséis Y si hay tantos Es por algo Es el segundo del vídeo Eso es lo más sorprendente Minuto Cincuenta y nueve Coño Espabila Tío Ni una palabra escrita bien A la primera Nene Tú qué Algo nuevo No Todavía nada Pues voy a intentar A ver si puedo Hablar con el Anciano rápidamente Y dejarlo por hoy De acuerdo Pero por lo menos Hablar con él Me haría ilusión Así me lo quito de encima Bueno hay mucho diálogo En estas misiones Hoy hemos superado ya La del prólogo Dentro de este Esta serie De esta línea De misiones Vale Por aquí No sé que Bueno Algo es No sé cuánto le quedará A esta Pero Vale aquí está Amadía Ah son ustedes de nuevo Los amigos de Rana No estaba con ustedes ¿Por qué tarda tanto En terminar la patrulla Hoy? Si vinieron específicamente A verme Su voz será por algo Bueno en realidad Le cuentas al abuelo Acerca de Rohingya La base secreta Y el manual La historia está llena De giros inesperados Así que estuvieron En la base secreta Es impresionante Es cierto Rohingya Así que se nega a verme A pesar de estar En la aldea Vimara Ese viejo testarudo Pero así es él Han pasado 10 años Desde la última vez Que nos vimos En aquel En aquel entonces Tenía un asunto En Puerto Hormos Es un alivio saber Que no ha cambiado La relación entre ustedes dos Es muy extraña ¿Por qué Rohingya No quiere verle? Ah es una larga historia Quiere ver la chachara De un anciano Venga va Paimon también quiere Venga Cuando éramos niños Rohingya vivió En la aldea Vimara Durante mucho tiempo Debido a su abuelo Era un niño que venía Del bullicio de Puerto Hormos Su abuelo era un aventurero Legendario Y por eso Pronto atrajo La atención de otros niños Todos los niños Estaban fascinados Por las historias Que les contaba su abuelo Y yo era uno de ellos Juntos construimos Una base secreta En esa cueva Y nos disfrazábamos De guerreros y héroes Con ramas y flores Para unos niños Como los otros La base secreta Era un mundo de fantasía Pasamos por incontables aventuras En ese lugar Ahora parece como si Aquellos viejos tiempos Fueran solo un sueño El abuelo Rohingya También mencionó Que la base estaba repleta De niños Entonces ¿Qué ocurrió? Los niños crecen Sí, los niños No pueden concentrarse En algo por mucho tiempo Las leyendas y las aventuras Son solo algunos De los muchos intereses Que tienen Al crecer Los únicos que seguíamos Soñando con aventuras En esa base Éramos Rohingya Ni yo No, en realidad éramos tres Tres El abuelo Rohingya También mencionó Que eran tres Pero dice que no recuerda A la tercera persona Yo tampoco la recuerdo Ha pasado demasiado tiempo Y ahora estamos viejos ¿Quién era? Tal vez fuera un Aranara De nuevo con los Aranara Suena un cronto infantil Si me hubiera ido De la aldea Vimara con él Seguiría creyendo en esas cosas ¿Dejar la aldea? ¿Por qué se fue el abuelo Rohingya? En busca de aventuras Por supuesto Siempre ha sido muy tarco Prometemos convertirnos En los mejores aventureros del mundo Al igual que su legendario abuelo Pero ninguno de los dos Tenía madera de aventurero Después de que desapreciara Mi intusión inicial Encontré cosas más importantes Que hacer Al final solo quedó él Y esa es la situación actual Él cree que yo tenía Más talento de aventurero Pero me di por vencido antes que él Es terco como una mula Pero por eso logró Convertirse en el mejor anticuario De Puerto Ormos Gracias por escuchar mi historia De vuelta al tema Están aquí por la ubicación De los otros dos fragmentos ¿Verdad? Me tomará un tiempo Marcarlo su mapa Esta edad mi vista Ya no es la de antes Supongo que esto es un encargo para él He usado la escritura tradicional De la aldea Vimara Él debería poder reconocerla Al menos podía hacerlo En aquel entonces El abuelo anota la información De los fragmentos del dispositivo Usando el diario de aventurero Como referencia Ya está Solo tienen que seguir las instrucciones Nunca pensé que ese cachorro Sería de alguna utilidad Después de todos estos años Por cierto También encontré esto en el diario El abuelo saca una flor seca De entre los papeles amarillentos Si lo vuelven a ver Denle esto a Rejuinyan Quizás recuerde algo De acuerdo Lo haremos Ararican ¿Por qué no dijiste nada? El abuelo Amadia Es un Nara muy bueno No hay por qué tener miedo Ararican no tiene miedo Ararican escucha algo Como conversación Suena muy familiar Pero Ararican no recuerda Ararican está confundido Por eso Ararican no dijo nada Qué extraño Sí, muy extraño Esto es agotador Pero estamos progresando En fin Busquemos los otros Dos fragmentos Con la información Que nos dio el abuelo Amadia Y entreguémoslos al Yadazi Seguro que este Araría Estuvo con ellos Segurísimo Vamos 100% Vale De aquí salen Estas Misioncitas Nada mal Primero Vale Ahí tenemos flor seca De acuerdo Y Dentro de Vimana Gamma Tenemos relato De Hojinjan Uno Y dos Vale Pues estamos obligados Primero a hacer esto De acuerdo Encuentra la cueva inundada Bueno Vamos a hacer el primero Que lo tenemos Allí Vale, vale, vale Esto ya hablaremos Supongo yo que Lo ideal sería dejarlo aquí Y antes de dejarlo Voy a mirar La ubicación de la otra Tengo curiosidad Vale, sí Tiene pinta de que es aquí dentro Vale, un momento Esto ¿Y esto ¿Y esto dónde me marca? Ah Supongo que También Estará dentro Esto Y si yo miro aquí ¿Qué sale? O sea Ah Vale, vale Entonces primero habrá que hacer esto De acuerdo Pues lo dejamos aquí Y ya se hará De acuerdo Nada mal señores Yo de momento me despido Y no me enroje más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima